¡Hola banditas! Sean bienvenidos a Gol México. La selección argentina sub-23 no pudo con México y cayó 3-0 en el segundo amistoso con goles de Santiago Muñoz, de penal y dos de Ramiro los de Javier Mascherano no pudo con una tri que le metió huevos hasta el final. Con esto, México está logrando lo que la selección mayor no pudo lograr, con un marcador global de 5-4. México derrota a Argentina. Además, los futbolistas argentinos se molestan en vivo y meten un pelotazo a Santiago Muñoz que estaba en el suelo porque no podían con la rabia. Y como los mismos comentaristas dijeron, a nadie le gusta perder y por goleada. Así que, ¡escuchemos! Ahí está el futbolista. Ahorita está siendo amonestado Rodrigo López. Antes ya no había sido amonestado número 15 Gonzalo Luján. Y a partir de ahí es que salgó un poco el torato de bronca, que al final de cuentas los serían mayores. Pero aquí en la banca se siguen diciendo entre los jugadores suplentes, tanto argentinos como mexicanos. Y es que la verdad un 3-0, a nadie le gusta perder Raúl, pero un 3-0 al final está siendo un categórico. Diríamos, con un global de 5-4, México está ganando esta serie de dos compromisos. También ha amonestado con el número 15 Gonzalo Luján. Sí, ya ven. Parece que ya no habían amonestado a Nardoni. Ahora sí, ya la... A Nardoni entonces. Esos. El de antes fue a Nardoni. Allí en la pilotera, bueno pues, fue a Nardoni, no se distinguía bien. Ahora a Luján. Y de México a Rodrigo López. Después de una gran combinación entre Alan Varela y Paz, Luciano Gondou tuvo el primer gol en sus pies, pero no pudo definir con comodidad ante la salida de Tapia a los 26 minutos. Inmediatamente después llegó una ráfaga de jugadas del nuestro equipo mexicano, que convirtieron a Fabricio Yacovic en figura. Bueno, bandita, ¿qué opinan ustedes? Viendo estos partidos, puedo soñar y decir que México sí tiene futuro. Mi nombre es Carlos Manuel y conmigo será hasta otra edición. ¡Gracias! 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 Gracias.